No, pues yo no sé cómo se siente uno de 5.8, o sea que en Puebla estuvo feo. O sea, pero en la CDMX, ¿no? No sé. Es que, ¿saben qué? Me gustaría sentir uno, pero a la vez no quiero. O sea, no sé cómo decirlo. Quiero, pero no quiero. Quiero, pero no quiero. No quiero. Quiero, pero no quiero. Imagínate que me toca uno así, bien culero. Que me toca uno bien culero y me muero, güey. Y me muero. Imagínate. Híjole, cabrón. No te lo recomiendo. ¿Qué te gustaría sentir? Mira, pinche gente cochina. Pinche gente cochina. Pinche gente cochina, cabrón. Hijos de la chingada.